Y ahora me pongo a grabar Eh, cállate, eh, tío Pida pa' atrás, público ¿Qué es un tío? Cardos Espera, petijeras, chavales Empieza Cardos Ponme la base ¿Queréis otra? ¿Combola? ¿Pruéba o no? ¿Qué te lleva a tu tío? ¿Cómo está? ¿Combola? ¡Un río de la peña! ¡Va, todos juntos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! En la cama y lleva un elefante Llévate cuidado, son yo quien te aparta El puto Cardos en la parca, tú descáfate El clan royalero te ha tocado un gigante El rap nació en el parque Pero por repul tuvo que modernizarse El fenómeno forzante Al que solo se le ve en batallas importantes Entonces esta es importante Pero a mí me sobra para follarme a todos los de Alicante Tú vas muy de calle y de parque, eres muy real Pero matarías a tus padres por estar en la nacional Así que quiero que te quede claro No me vengas con gilipolleces, no vas a pasar por el aro Porque mira, delante del Cardos nadie se fría Se llama Cardos, ya sabemos como te gustan las tías Claro que sí, que está hablando el chaval Y por tu puta pluma creo que eres parsexual Y tú mariquita hambre, va ¿Qué me estás contando? Esto es rap y nada más Que es que yo quiero rap Y tú quieres dinero Entonces, ¿quién es rap real? ¿Y quién es el falso rapero? No hay por encima Vienes a un parque y te dan la de tu vida Y me dan la de tu vida ¿Pero qué me estás contando si esto es una movida? Joder, tú también vas por el dinero Lo dejaste claro con la puta indemnización del peluquero Que te lo tuvo que dar todo Yo estoy haciendo el freestyle Aquí lo hago de cualquier modo La verdad es que sueno de vicio Llevo un elefante en la camiseta Y se llama patrocinio No, se llama patrocinio Esta camiseta a mí me la han dado por un vídeo Pero la diferencia, colega, es que a ti te dan por free Y a mí esta por un tema Eh, ¿qué te lo explico? Esto es lo que hacemos, navajas de chapo el pico Que es lo que sí, que te dan la de tu vida A partir de hoy, tu novia es mía Pero ya quisieras, qué tontería En tu vida pillarás así una tía La verdad es que me desespero Voy disparando hacia tu cuello siempre guapo Con dardos certeros La verdad es que yo lo explico El tontorrón este dice que a mí me va a chapar el pico Déjame que te lo ponga bonito Esto es rap real, esto es un subnormal pegando grito ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Jurado Cardo, navaja, navaja Cardos En 3, 2, 1 ¡Se la lleva Cardo, ruido para navaja! Se navaja ¡Ruido, ruido, ruido! Universidad Br tha Ruido, ruido para navaja Ministerio Música Visita Y Pod Mi Ped è Volga V